muy buenas amigos que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de durango chicos pues vamos a continuar con nuestro juego pero antes que nada les pido una disculpa si escuchan mucho ruido y es que estoy grabando en la sala cerquita de la ventana porque no puedo grabar en el cuarto en este momento y pues hay muchos autos pasan muchos carros aquí en esta zona recordar que en algún videito por ahí les dije que pasan muchos carros de hecho muchos muchos este autos grandes muchos camiones y hacen demasiado demasiado ruido mi amiguito aquí ya tiene hambre tan rápido que está sin energía tiene cero de energía chihuahua pero que le puedo dar aquí tengo creo que tengo hojas a ver un anuncio de hojas a ver si se lo podemos dar pues 250 240 necesito más hojitas para darle pero creo que con eso bastará por el momento ahí está para que coman va a quedar hambriento pero pues ya no tengo más aquí no tengo aquí es carne aquí que tengo esto es sándalo blanco a ver vamos a ver cuánto le sube cuánto le sube con el sándalo y no le sube mucho bueno chicos pues continuamos este ya avance ya avance mucho estuve jugando demasiado y me vicié la verdad el día de ayer y llegué hasta el nivel 25 y construí varias cositas empezando por este refugio pequeño luego me regalaron un sillón un sillón de cuero creo no de ahí pues nos pasamos por este lado y aquí tengo mis dos corrales creados con en bueno de hecho ya están ya deben de estar domesticados vamos a ver si 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 este pues si se lograron domesticar a ver vamos a primero con él con este que el que se llama protoceratops vamos a ver si si lo podamos si lo podemos domesticar tenemos una probabilidad de 0.85 a ver ok domesticación exitosa clase b y vamos a dejarlo en el corral y por este lado tenemos otro amiguito aquí que se llama pictaraptor a ver domesticación exitosa y perdón porque me trabo tanto dios mío ok pictaraptor igual lo tenemos listo y vamos a dejarlo en el corral y ahí lo tenemos a los dos a los dos amiguitos aquí que tenemos de hecho podemos dejar uno libre porque aquí abajito creé un corral para almacenarlos así que vamos a almacenar aquí a nuestro compañerito a este ok vamos a meterlo en la mochila y vamos a meterlo aquí en el corral un corral improvisado que tenemos pero no me parece me imagino que tiene que ser al que con el que estoy utilizando ahorita así que vamos a dejar al pictaraptor aquí que esté en este corral y aquí tengo mi zebraraptor que todavía no le pongo nombre bueno también después de después de que construí esto me decidí a la tarea de construir lo que es un este una casa y aquí la tenemos ya terminada vamos a abrirla yo creo que la puse la puse mal mira donde puse la puerta ok vamos a terminarla y este voy a tener que quitar eso porque está ocupando la puerta así que vamos a empacarlo porque son cositas que me regalaron le quitaré este y voy a quitar este también y los voy a poner a un costado ok vamos a colocarlo vamos a colocarlo aquí y el otro vamos a colocarlo ahí mismo ahí está pues ya tenemos nuestra zona esta zona muy bonita me regalaron estas dos bancas de picnic creo que se llaman ¿no? how to picnic sí una mesa de picnic y ahí estoy sentadito admirando todo lo que hay en mi zona jeje y podemos entrar ah mira si podemos entrar está chiquito pero pues es mi primera casita ya no me puedo ya no me mojo puede llover y ya no me mojo y la podemos modificar a ver dice modificar piso ah mira podemos cambiarle lo que es el piso y todo lo demás bien bien decorar interior y se arrastra los artículos para añadirlos a tu construcción no entiendo no entiendo no entiendo pero pues ahí tenemos mi primera casa hecha de de hojas y y tallos y madera creo también pues nada chicos eso es lo que he conseguido hasta ahorita la verdad es muy poquito además de que les comentaba de que me voy a especializar más que nada en lo que es las armas de cuerpo a cuerpo no 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 en la elaboración de herramientas perdón elaboración de herramientas y de armas todo lo que he estado desbloqueando de armas y de hecho ya terminé el primer entrenamiento la primera este a ver donde era en la universidad ya tengo fabricación de armas ya tengo mi mi este ya lo tengo listo y ahora estoy en lo que es producción básica de espadas ahí la llevamos ya tenemos que seguir atacando más para poder ir desbloqueando todas las demás y pues nos vayamos especializando más en todo este tipo de rollo bien chicos pues el juego da para mucho pero pues que más les puedo decir de Durango no sé que pueda que pueda hacer porque me he dado cuenta que en las misiones en las misiones de de aquí de de lo que es este como se llama de lo que es las organizaciones que hay pues pues veo que son muy repetitivas son muy repetitivas las 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 misiones y pues no tiene caso de que yo esté haciendo videos haciendo misiones pues pues porque todo es lo mismo son repetitivas todas son lo mismo que tráeme esto mata esto tráeme la carne recoge piedra o sea lo mismo no cambia si así que no sé de que no sé qué tipo de videos les puedo extraer si siempre son las misiones la verdad a menos de que no sé ustedes quieran de que les pero pues no tiene caso porque es muy intuitivo el juego ustedes o sea yo no les puedo hacer un tutorial de cómo crear una casa porque pues ahí viene cómo crear todo o sea todo te lo dice y si no lo encuentras todo lo puedes comprar lo puedes comprar ahí en en lo que es esto a ver dónde está aquí si te hace falta un material pues buscas material y ves todo y aquí te dan todos los materiales comprados la verdad que son muy económicos hay algunos que sí de plano se pasan ya de de caros pero pues la mayoría lo puedes encontrar que no lo recomiendo yo recomiendo mejor que lo hagan porque al hacerlo ustedes pues ganan experiencia si todo lo que hagan en el juego ganan experiencia así que pues mejor no lo compren y ustedes búsquenle inténtenle este aprender cómo crear las cosas si ya de plano no saben cómo crear las cosas pues a ver díganme y y vamos a ir copilando cositas ahí y ya vamos este pues vamos explicando cómo hacer las cositas aquí tenemos ya la las misiones la última que que desbloqueé fue la junta con esta con esta tipa es la que más experiencia me da vamos a hacer una rapidito a ver en esta dice no dudemos sobre nuestra misión una vez viajé en avión durante 16 horas solo para entregar una nota breve las cosas siempre necesitan hacerse por una razón la versión corta de esto es que necesitamos atrapar a acemichus no es necesario decir si lo hiciste solo con un grupo solo asegura de cortar su carne y después de matarlo eso es lo que les digo ve a tal lugar y mata tal cosa y y este agarra la carne y regresa mira aquí todavía se está cargando uy pude atravesar y y en eso se pasan las misiones más que nada de de Durango porque me he viciado pues lo que te vicia del juego es subir de nivel ir ir haciendo cositas ir descubriendo cositas en el juego las misiones y eso si les digo las misiones están muy 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 repetitivas chicos y vamos a matar a uno de estos que es lo que nos pide vamos a matar a este y el arco aparte que el arco uy aléjate 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 porque ahí vienen los demás el arco quita demasiado eh y ahí ya lo tenemos dice carne pero no me dieron carne en este tengo que matar a otro no me dieron carne y ya estoy a puntito es subir a nivel 26 aquí tenemos a otro y aléjate porque vienen los demás bien ok aquí se me dieron carne y vamos al punto de entrega vamos a campamento y aquí en eso se basa más que nada las entregas de las misiones perdón y ahí y ahí está ya nos falta un cachito nos faltan 4 punto 4 para subir de nivel a nivel 26 así vamos a hacer una rapidito vamos a hacer uno de de la compañía que son las más relativamente más fácil que son las que tienes que construir en este tenemos que cazar unos pescaditos tenemos que cazar cuatro pescaditos y eso los encontramos aquí en el agüita les tengo quitado el el nombre porque miren si les pongo aquí ahí me aparecen pero prefiero que no tengan nada ok me hace falta me hace falta un un este un arpón así que vamos a construir lo arpón de madera menos mal tengo ahí con que con que hacerlo y ahí está subimos de nivel a 26 adaptación adaptación ambiental y ahí estamos chicos nivel 26 ya subimos a nivel 26 de supervivencia y ahí vamos ahí vamos todo todo lo que hagas en el juego te sube de nivel vamos a entregarlo lo que si les digo que las misiones son muy repetitivas pero pues es lo que hay para subir de nivel porque todo lo demás que hagas te sube de nivel igualmente pero de una manera más lenta lo mejor para ir subiendo de nivel es esto cumplir las misiones cumplir las misiones que te da la compañía en el centro de comunicación o ir cumpliendo las misiones diarias las tareas diarias te dan demasiada experiencia por eso mira 488 de experiencia todas las misiones diarias te dan demasiada experiencia así que es bueno hacerlas porque miren aquí subí mucho 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 de experiencia y pues ya somos nivel 26 chicos de este juego voy a traer menos contenido ya porque es que no puedo hacer un video haciendo haciendo misiones misiones de aquí porque es lo mismo siempre son las mismas misiones si el juego en sí es un juego si es un juego MM o RPG si porque encuentras a muchas personas pero pues no hay misiones así de que de que mientras más más vayas avanzando de nivel vayas encontrando si y además todo lo que encuentras o sea todo lo que construyes pues tiene su forma de construir y este pues no sé chicos ahí cuando estén trabados o o no sepan ahí hacemos una recopilación de todas las dudas que tengan del juego y vamos a ver si podemos hacer un video para que podamos resolverlas si están trabados en algún punto no sé pero bueno chicos pues hasta aquí vamos a dejar el video pues aquí les mostré un poquito de lo que lleva avanzado ya al nivel 26 espero espero que les haya gustado si fue así por favor regálenme un buen like suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente y si ya están suscritos por favor activen la campanita para que youtube les notifique cada que suba un video y pues nada chicos nos vemos hasta la próxima bye bye